En el cuarto día del Seguro Bolívar Open de Medellín, se destaca la derrota del antioqueño Alejandro González ante el italiano Paolo Lorenzi con un score de 7-6 y 6-3, además del triunfo del portugués Federico Gil entre Sest ante Lecher. A último turno se estará presentando el tercer colombiano que está en competencia tras la derrota de González. Se trata de Carlos Salamanca que buscará acompañar a Robert Farah y Juan Sebastián Cabal en los cuartos de final del Challenger Paisa. A las 9 de la noche se estarán jugando partidos de dobles en el club campestre, entre los que se destaca el de la pareja clasificada como número uno, la del Vallecaucano Cabal y el español Rubén Ramírez Hidalgo 98 en el ranking mundial de singles. De esta manera se desarrolla el torneo tenístico más importante de la ciudad que otorgará 90 puntos ATP al ganador.